yo creo que las claves de éxito del rey león es que no es un musical al uso nos ha pasado muchas veces que vienen a vernos gente que dice a mí no me gustan los musicales del rey león y piensa esto sí que me ha gustado porque realmente está pensado muy a lo grande con muchos efectos está muy pensada la iluminación el vestuario todo entonces si hay algo que te cojea siempre te va a funcionar pero es un musical creo que como pocos se han visto en el mundo y la historia del rey león yo creo que trasciende generaciones en nuestro caso nos ha tocado la película la primera la de dibujos animados pero luego les toca a los más jovencitos la de live action o te toca alguna fibra la música los personajes siempre es el rey león es algo que se mantiene ya en el imaginario popular de la gente y venir aquí es familiar es algo que ya conoces el rey león es diferente a otros musicales porque la música está tan incorporada en mi caso en particular la música de la película me acompañó a lo largo de toda mi vida es parte del soundtrack que te regresa a la infancia hakuna matata can you feel the love tonight son son canciones que están en nuestro corazón no hay personajes que marcaron nuestra infancia simba scar mufasa timony pumba creo que todos los niños han dibujado alguna vez algún león recordando al rey león y es como un lugar seguro el cual volver también se juega mucho con el tema de actores con animales antropomórficos entonces hay mucho juego de puppets mucho juego de efectos especiales de alguna manera y que no se suele ver por ejemplo por ejemplo vas a ver otro musical y puede estar muy bien pero no hay tanta tanta complejidad a nivel de contar la historia a nivel del doble acontecimiento que tienes el puppet y tienes el actor entonces creo que un poco más allá y además da la sensación que se ha pensado como decía antes a lo grande es decir cuando necesitas x pues te doy más de x para que lo hagas bien entonces creo que es una marca que creo que está contrastada con todo el mundo de su musical de gran éxito en todo el mundo allá donde ha ido han estado mucho muchísimo tiempo igualdad somos muy afortunados porque dentro de la compañía nos llevamos muy bien por ejemplo este pendejo y yo estamos muy cerca de los camerinos y siempre viene él por ejemplo con la switch oye mira has probado este juego oye tal no sé qué habéis visto o sea realmente somos muy frikis entonces nos hemos entendido muy bien incluso en escena siempre nos hacemos alguna alguna nos molestamos y la verdad tenemos la suerte de llevarnos muy bien y que creo que no nos sufrimos de un gran divismo de este es el proceso nos da un poco igual somos personas más tranquilas nos gusta nuestro trabajo somos compañeros somos amigos y la verdad en eso somos muy afortunados si no nos damos tanta importancia de nosotros mismos nos divertimos somos este colegas que venimos a pasarla bien arriba del escenario y lo hacemos no en escena siempre cuando estamos medio bajón siempre intentamos como hacer cosillas ahí que sólo queda entre nosotros para para levantar el ánimo que creo que es importante no los actores que se lleven bien en escena y afuera y adentro se traslada esa energía al escenario las cosas más emocionantes que me ha regalado el rey león para empezar ha sido mi hija que me ha traído aquí a madrid este y con mi mujer bueno hemos hemos llegado aquí yo soy argentino estuve muchos años viviendo en méxico también haciendo el rey león y ahora tuve la oportunidad de que me trajeran aquí a españa conocer españa y mi hija nació aquí así que es claramente un fruto del rey león a mí lo más bonito que me ha regalado el rey león fue una taza que nos dieron en navidad la verdad es que yo ya llevo un tiempo aquí y para mí me ha ayudado mucho a crecer como persona porque realmente pasan muchas personas pasan muchas cosas o realmente aprendes de ello o te va a comer como la vida misma al final o vas aprendiendo de la vida o la vida te va a comer y como los leones mismos y yo el proceso todo el proceso que he vivido aquí dentro ha sido maravilloso con sus buenos sus malos momentos que los ha habido pero al final creo que todo me ha hecho mejor persona la gente suele ser muy vocal con su amor al rey león a la historia a los personajes y mucha gente comienza su aventura en los musicales con el rey león como espectador mucha gente se ha decidido ser actor o actriz por el rey león y a veces nos comentan por redes sociales por instagram o gente afuera de la salida de actores diciendo no sé que nosotros nos empecé a estudiar actuación o empecé a estudiar canto o baile porque los vi hacer el rey león y eso creo que a nosotros nos llena el corazón no saber que lo que hacemos puede tocar las vidas de alguien y modificarla a punto de que alguien elija que va a ser el resto de su vida gracias a lo que hacemos nosotros no sé es muy reconfortante yo creo que todos en algún momento antes de dedicarnos a esto hemos sido espectadores del teatro musical y hemos admirado a alguien no has visto una obra y has pensado y de repente encontrarte aquí sin apenas darte cuenta es es muy impactante o sea te hace pensar te hace decir a ver un momento estoy aquí esta persona está donde yo estaba como espectador intentas que todas las funciones sean únicas porque al final nosotros llevamos pues casi cuatro mil funciones más de cuatro mil funciones pero para ellos cada día es nuevo y es lo que decía agustín nos escriben casi todos los días nos esperan casi todos los días con una emoción muy grande y al final también tienes tienes que gestionar eso es decir señor yo me dedico a esto es mi trabajo me encanta pero no soy un dios tranquilidad calma perfecto yo te firmo y hablamos lo que tú necesites pero pero a mí me pasa alguna vez de decirle a una persona tranquilo que no pasa nada que soy como tú que soy sabes de es muy curioso este efecto porque al final nosotros tampoco somos personas mediáticas a nivel nacional a nivel de televisión a nivel sino que también en la persona que viene a verte hoy y mañana no se acuerda de ti entonces cuando pasa es muy impactante es muy impactante y a mí me cuesta un poco de gestionar de recibir a esa persona es lo que tú necesitas un poco pasa como con el cine o sea tú vienes a una sala generalmente casi siempre en silencio y esperas que eso te cambie eso te cambie o que al menos te regule que por lo menos pasar una experiencia y si tienes un mal día que te lo alegre o aunque te hagan llorar que salgas de aquí de otra manera yo creo que al final es el objetivo de todo arte de todo teatro yo creo que sí que que cumplimos esa función si el teatro te hace sentir cosas no dependiendo de la obra que veas hay más predominancia de cierta emoción no en el caso de obras que sean más tristes o más más introspectivas pues es justamente para pasar ese momento el rey león tiene un poquito de todo no tiene un poquito de alegría de tristeza de enojo de llanto de diversión de carcajadas y eso también es un trance en el que pasamos y que nos gusta de repente estar sentados olvidarnos de todo lo que lo que vivimos fuera de lo bueno y lo malo y pasar un rato viendo una historia viendo actores en carne y hueso en frente tú y yo actuando con todo lo bueno y lo malo que puede pasar pasar este mal día que nos equivoquemos en algo y que no sea perfecta la función o a veces que pueden ser impecables y eso creo que también es parte de la magia del espectáculo en vivo yo creo que incluso para nosotros es un lugar seguro yo ha habido veces que vienes un poco que te ha pasado algo fuera de aquí y hacer la función realmente te regula y dices de otra manera ya me cargaba dos perfecta bueno yo soy un poco simba porque yo he estado en el plan de me he tenido que estar en un lugar desconocido en el caso del simba adulto que pasa todo su crecimiento a la adultez en un lugar como extranjero a fin de cuentas que es un poco mi vida diaria soy extranjero y me acuerdo que cuando cuando nos cuando yo tuve que venir aquí a españa estaba pues el mundo recuperándose de la pandemia y nosotros estábamos estrenando y yo recuerdo que en méxico pues las cosas no todavía no estaban recuperándose del todo no había teatros al 100% no había mucha actividad en el gremio y yo aquí en el lope vega en con público lleno me daba un poco de culpa también sentía que bien que estoy bien pero que mal que mis compañeros y todos están pasando por un scar que era el bicho de allá si me he llegado a sentir un poco como como simba en el mundo real la verdad claro yo si digo que me siento como scar sería un poco raro si mejor no amo a mis hermanos y a mis sobrinos pero en disney general yo a lo mejor elegiría hércules por el sentido de que me pareció una un mensaje muy bonito en el sentido de que tú yo soy un héroe no yo hago bien las cosas ya pero tienes que sentirlas o sea la cosa es que no lo hagas porque porque viene una recompensa sino que lo hagas porque tú lo decides porque tú lo sientes porque crees tienes unas creencias que eso se tiene que hacer bien entonces ese aprendizaje que tiene hércules no el tema de la fuerza y tal sino esa mentalidad a mí me parece muy muy interesante y es algo que intentó aplicar de dónde nace esto quiero hacer esto bien quiero hacer esto pero por qué porque realmente lo siento no porque tengo que hacerlo bien creo que yo me quedaría con ese personaje yo pensé que era porque tenía un caballo volador amigos como están soy agustín arguello soy simba en el rey león aquí en madrid yo soy scar en el rey león de madrid y os mandamos un besito y un saludo enorme ¡Muah!